Con la libertad que tenemos en Cristo hay muchas cosas que se quedan en lo gris It's in the gray area So what do we do? Que hacemos nosotros? It's in the gray area Como que it's not yes, it's not no Son principios Pastor, I'm not understanding No entiendo How am I going? Como voy a discernir yo que es principio, que es explícito, que es mandamiento Y que son mandamientos que tengo que encontrar en variación de versos I still don't understand Pastor, no entiendo Entonces si no entiendes todo eso Se aplica la ley de 1 Corintios 10.23 Y la ley de 1 Corintios 10.23 es Todo me es lícito pero no todo conviene Todo me es lícito pero no todo edifica Ninguno busque su propio bien sino el del otro ¿Puede entonces tomar un cristiano una cerveza? Si puede ¿Puede el cristiano bailar el merengue? Si puede ¿Puede el cristiano tacarse la cara con MS-13? Si quiere, si puede O ponele Juan 3.16 Si puede Pero debe Pero debe Esa es la pregunta ¿Podemos? Nosotros tenemos una libertad en Cristo Que a lo mejor podemos Porque no es quizás un pecado Explicitivo Hay prohibiciones Pero quizás no es un pecado que nos va a llevar al infierno Explicitivos Pero se aplica la ley de 1 Corintios 10.23 Todo me es lícito O sea dice Pablo Yo puedo hacer todas estas cosas Pero estas cosas no convienen Yo puedo hacer estas cosas Pero estas cosas no edifican Yo no puedo hermano Yo no puedo sabiendo como soy yo Y nuestra naturaleza humana que es pecaminosa Nuestra naturaleza de carne Que es desobediente Y está constantemente en rebelión Con las cosas del Espíritu Dejarla que se gocen cosas Que yo sé que no voy a poder controlar Solo que yo tengo la libertad como cristiano Agarrar una cerveza Y tomármela Y no es pecado No es Yo puedo tomar una cerveza Con una conciencia limpia Y no es pecado Usted me puede invitar a tomar una cerveza Y yo me la tomo No es pecado Pero debería yo de tomármela Debería yo de hacerla Y de acuerdo a 1 Corintios No Porque no edifica Primeramente No está buscando el bien del otro Porque puede afectar la conciencia de otro Y tercero No me conviene ¿A qué me va a ayudar? ¿A qué me va a ayudar? Solo que hermano No conviene No edifica No busca lo propio O sea No busca el bien del otro Solo que hermano Mejor me abstengo Y no lo hago ¿Por qué? Porque conociéndome a mí Me tomo una horita Y digo Ok estoy bien Y mañana me tomo dos Y en un año Y en dos años Soy un alcohólico Y en un año Soy un borracho Y dice la Biblia Que la borrachera Esa si es pecado Porque dice la escritura Que los borrachos No heredan El reino de los cielos Solo ¿Por qué quiero yo Participar en algo Que últimamente Me puede llevar al infierno? ¿Por qué quiero yo Participar en una práctica Que puede dejarme La puerta abierta O la ventana abierta Para llevarme Aleluya Al lago de fuego Mejor Me abstengo Le digo a la coronita Gracias compadre Gracias amigo La corona se mira fría Está sudando de lo frío Y tengo ganas de tomármela Pero mejor pásenme un agua Porque yo me conozco Y conozco mis sentidos Mi humanidad Mi carne Que mi carne Me pueda dominar Y esa cervecita Se convierte en dos Y en tres Y la borrachera Es pecado y rebelión Contra Dios Y yo no quiero ofender a Dios Es más Si yo tomo una Y tú tomas una Yo paro Y tú sigues Yo no quiero ser parte De tu destrucción Porque no es beneficio Para ti Solo que mi querido compadre Pásame Mejor La tazana Y yo no quiero ofender a Dios Y yo no quiero ofender a Dios